Hola a todos y aquí estamos con un episodio más de la campaña de Assassin's Creed 3 y vamos a ver que ahora tengo que subir y hay una roca enorme, ahí me parece que me tendré que cargar a estos primero, a estos si, a ver si me tengo que cargar a estos y tendré que escalar por la pared, que si no luego te disparan y te tiran piedras y tal y no te dejan. A ver, vale ya van 3 fuera, 4 fuera, 5 fuera y me queda el último, vale 6 fuera, a ver y ahora tengo que escalar esa montaña que parece tan pequeña, pues esa, joder tío, encima te pone música tipo de momento de tensión, a ver. Venga y este tío escala sabes por rendijas que no te cabe ni la mano, venga anda, a ver, uy, yo me acabo de partir las piernas de milagro, bueno a todos los que hay ahí adelante tío, no jodas, pues venga, vale, uy, la he liado, la he liado, o sea, me pensaba que iba a haber menos, me va a cargar al malo, no, al malo principal es ese, mirad, sabéis como me lo voy a cargar con el truco este, no, pero con el truco ese me refería al truco este, es que yo no sé por qué te cambian las cosas, no tío, ya, a ver, dejarme espacio, joder, dejarme espacio, no tío, déjate de mierdas, y se me pone delante, es que me cargaré a todos los putos soldados y no me va a cargar al tonto ese, ya veréis, nada, muerto, ese es que lo sabía, voy a ir con más tranquilidad y no sé qué voy a hacer, pero como poco me va a seleccionar el arma de disparar, esa rara, no me acuerdo cómo se llama, me lo voy a cargar, como poco yo creo, como poco yo creo que me cargo a este, a ver cuándo un fuego pillará, así que por lo menos si me toca una lucha directa, no creo que van a ser menos, venga, a ver, vamos a probar una así, vamos a probar a quitarnos una, a ver, no, lo que quiero es un sitio en el que tenga que romper la formación, un sitio como este, me parece bien, no, pero romper la formación es romper la puta formación, mira tío, ¿dónde está vuestro puto jefe ahí? Pues adiós a vuestro puto jefe, a ver, el dardo ese tío, a ver si con matar al jefe ese pesado de mierda, ya vale, venga, no vale, no vale, no vale, joder, menuda mierda, pues entonces que queréis que hay, venga, dale, me parece muy bien, entonces que vamos a hacer, o sea, yo lo flipo, mirad a todos los que vienen, ellos pueden disparar, yo tengo cuatro balas, me parece ocho, no sé cuántas, pues venga, a ver, ya son menos, me parece que les puedo pillar así en algún, a ver, no te quedes atrancado tío, ¿por qué no puedes subir una puta tienda de campaña? Joder, si me vienes tú solo aquí, es que tío, es flipante, vale, ya son menos, no sé, a ver, yo sí me he recuperado esta vida y todo, es que soy un blo, vale, a ver el soldadito este, que puto pesado tío, yo no me pone tu vida, no, espérate, ¿sabe lo que voy a hacer? contra este me va a poner esto, toma, encima bocajarro, ahora, ¿sabe lo que voy a hacer? me va a poner el mierda del dardo este, me va a pirar, a ver, no hay que esperar, me tendré que recuperar un poco, pues espérate, a ver si lo puedo dar desde lejos con, el arco, venga, no, no tengo balas del arco, no tío, o sea, a ver, tío, seleccionar armas, eso, venga, no, espérate, ¿qué cojones? no sé, me cambio las armas, esta, ya está muerto, ya está muerto, o estoy muerto yo, a ver quién aguanta más, si él o yo, estamos en un momento de tensión, pero que te cagas, o sea, madre mía, sigue muy lento, te voy a dar vueltas, que lo vas a flipar, o sea, sí, claro, te lo digo, me voy a poner a dar vueltas aquí a lo loco, cuando haya recuperado la vida como ahora, vienes para acá, te doy de hostias, y toma, a un golpe estaba, tío, o sea, es que es flipante, me llega a matar, y vamos, y si se puede caer más lento, luego se cae así de lento, para cargarte ahora esto, ¿lo ves? que pesado, o sea, a ver, no, sí, a ver, sí, no, por una, no, no, ¡Vamos! ¡No! Bueno Creo que tiene parte de razón Creo que tiene parte de razón, eh Sinceramente os lo digo Creo que tiene Su parte de razón Porque yo creo Es que no sé, tío Siempre te deja Hagan un puto lío Los personajes esos que La palman Pues yo creo que los otros Me están utilizando Y tal Yo creo que va a ser templario Al final A ver Eso Bueno, ya se me quedará El ordenador sin carga O sea, cuando no es el mando Es el ordenador Y cuando no, una cosa y otra A ver No sé lo que digo yo Pero tampoco es retroceder Es que yo esta guerra No lo pillo O sea, a lo mejor va a tener Ración el templario Porque si así están partiendo La cara Sinceramente Pues no saben ni quién Tiene la culpa Yo creo eso O sea A ver No jodas Bueno Planear asesinarles Me parece El El general Aliado ¿No? Vamos El general De los estadounidenses Digo yo que nosotros Planearemos también matar Al general De los británicos Tampoco es una cosa A ver Es muy rara ¿Cómo digo yo? A ver Que enojo Sigue 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 Ser Vivo No sé yo Eh Así de verdad Van a descubrir que hay un asesino Y un viejo Y que no son 10.000 asesinos cagados de miedo Que es incluso mejor Un asesino cagado de miedo Y otro que lucha por luchar Tenía que ir a por esto Si ya está Con el culo No me Vale Aquí No te voy a dar No te voy a dar ¿Y qué tiene que ver eso? No Eso Seguro 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 A ver que no os cuenta Pues me va a quedar el video Larguísimo Ah vale Lo puedo parar Pues bueno Ya sabe el X favorito Si nos vemos en el siguiente episodio Adiós No te voy a dar No te voy a dar